Sí, bueno, el Ayuntamiento de Cartagena, siguiendo también la recomendación de la Federación de Municipios y Provincias de toda España, pues ha querido ser otro ayuntamiento más de los muchos que hoy a las 12 de la mañana en toda España pues hemos querido hacer ese sentido homenaje a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Hoy se cumplen 20 años desde aquel fatídico día donde todos recordamos pues lo mal que se pasó pues otra vez un representante político, un defensor también del Estado Democrático y que se dejó la piel también, independientemente de la ideología que lo hiciera y en el cargo de la responsabilidad política que tenía, pues que fue otro de los asesinatos más de la banda terrorista así que bueno, el Ayuntamiento de Cartagena evidentemente no podía quedarse al margen de ese sentido homenaje de todos los ayuntamientos que hoy en toda España han querido homenajear a Miguel Ángel Blanco Miguel Ángel Blanco representa mucho el dolor, ¿no? y representa sobre todo el día que yo creo que los españoles y las españolas tuvimos un arranque de valentía y dijimos basta ya, porque no vale a veces con condenar los asesinatos o con condenar la violencia yo creo que hay momentos en los que tienes que ser valente, poner la cara, poner las manos blancas poner las manos limpias y decir basta ya y enfrentarte o asesinar a uno, a cualquiera sea del partido que sea, sea del grupo que sea, es asesinarnos a todos nosotros entonces me parece que hay que recordar no solo el dolor sino también un cierto orgullo y decir fue el día que fuimos capaces de ser total y absolutamente valientes y total y absolutamente libres de decir no vamos a consentir esto y la libertad consiste en impedir que se hagan las cosas que están mal hechas o en impedir que se asesine y se le quite la vida a los demás y por eso quería estar junto a la alcaldesa, no podía estar en otro sitio que en un ayuntamiento porque Miguel Ángel Blanco fue eso, fue un concejal, una persona tan normal como un concejal que trabaja por las cosas de su pueblo, si es la persona más ajena a lo que puede ser la gran política es el concejal, que es el de la vida cotidiana, el que se esfuerza por sus vecinos el que dedica su tiempo y sus energías a eso y ya cuando los asesinos llegaron tan bajos creo que los ciudadanos recuperamos la valentía y la dignidad